No necesito tu permiso Yo no nací de ti, no me pagas nada a mí Yo soy un demonio, que hablen mal o bien, los cuernos los escondo bien Y que me acusen, y que me abusen, pero soy hombre, más hombre que tú Porque me he visto, y porque he visto, como Dios me quiso Y si no te gusta, qué rico Yo hago lo que quiero, yo no no tengo miedo, me ha causado que pido el pelo Yo hago lo que quiero, a mí no me dicen nada, soy hombre y la más mala De repente me tiro el pelo, yo hago lo que quiero Y nada que no he dicho, que estoy distorsionado y tan equivocado Me desvalan tus palabras, la envidia se teme y el verde no me queda bien Y que me acusen, y que me acusen, pero soy hombre, más hombre que tú Porque me he visto, y porque he visto, como Dios me quiso Y si no te gusta, qué rico Yo hago lo que quiero, yo no no tengo miedo, me ha causado que pido el pelo Yo hago lo que quiero, a mí no me dicen nada, soy hombre y la más mala De repente me tiro el suelo, yo hago lo que quiero Soy ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico Soy flor de perdición Soy ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico Soy flor de perdición Yo hago lo que quiero, yo no no tengo miedo Maquillaje y me pido el pelo, yo hago lo que quiero A mí no me dicen nada, soy hombre y la más mala De repente me tiro el suelo, yo hago lo que quiero Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo, a mí no me dicen nada, soy hombre y la más mala De repente me tiro el suelo, yo hago lo que quiero Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo, soy de la más mala Y si yo pié Y si yo llamo a mi pecado Y si yo llamo a mi pecado Y si yo llamo a mi pecado